Bienvenidos a Dulce Hogar. Hoy prepararemos un delicioso pan casero de elote y leche condensada con una capa doradita por fuera y un pan muy suave, húmedo y esponjoso por dentro. Queda muy rico, además es una receta muy fácil de preparar. Aquí te dejo los ingredientes y comenzamos. Para este delicioso pan necesitarás 7 piezas de elote, que son aproximadamente 6 tazas de granos de elote. Una taza de harina de maíz o bien puedes utilizar una taza de harina de trigo. Como el peso en gramos de cada harina es diferente, te dejaré las cantidades exactas en gramos en la descripción del video. 65 gramos de azúcar Media cucharada de canela en polvo Una cucharada de polvo para hornear 1 cuarto de cucharadita de sal 4 huevos 150 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente Una lata de leche condensada 225 mililitros de leche evaporada Una cucharada de esencia de vainilla Y una vez listos todos nuestros ingredientes, comenzamos con la preparación. Lo primero que haremos será desgranar los elotes con ayuda de un cuchillo. Incluso si lo prefieres, puedes utilizar elotes enlatados. Lo único que tienes que hacer es escurrirlos para retirar el líquido. Una vez desgranados los elotes, el peso fue de 750 gramos, que son 6 tazas medidoras aproximadamente. Agregamos los granos al vaso de la licuadora. Añadimos la leche condensada Y llevamos a licuar. La mezcla quedará con una consistencia líquida. Una vez lista, reservamos. En un recipiente agregamos la mantequilla. Recuerda que debe estar a temperatura ambiente, para que sea más fácil de trabajar. Batiremos muy bien hasta que tenga una consistencia cremosa. Y una vez obtenida esta consistencia, agregamos el azúcar. Y continuaremos batiendo hasta obtener una consistencia esponjosa. Una vez que se ha integrado por completo la mantequilla y el azúcar, agregaremos los huevos de uno en uno. Esperando a que se integre el primero, antes de añadir el siguiente. Conforme el huevo se va integrando, y se anote es que la mezcla tiene una consistencia cortada. Es completamente normal, ya que estamos integrando más ingredientes líquidos que grasa. Y ya que terminamos de agregar el huevo, detenemos la batidora. Y agregamos la mezcla de granos de elote y leche condensada que teníamos reservada. Y continuaremos batiendo. Cuando las mezclas se integren, detenemos la batidora. Y agregaremos en dos partes la harina de maíz o harina de trigo, según elijas. Continuaremos batiendo y agregaremos una parte de leche evaporada. Batimos un poco más. Y agregamos el resto de la harina. Y el resto de la leche evaporada. Continuaremos batiendo para que se integre. Si es necesario, detenemos la batidora. Y raspamos las paredes del tazón con una espátula para integrar por completo los ingredientes. Además, evitaremos que se formen grumos. Ahora agregaremos el polvo para hornear. La sal. La esencia de vainilla. Y por último, la canela en polvo. Batimos solo un poco hasta que se integre. Y la mezcla ha quedado lista. Esta es la consistencia que tendrá. Como ves, queda espesa. Para hornear este pan, utilicé un molde de 22 centímetros de diámetro. Y coloqué papel encerado en la base para evitar que se pegue. Si no cuentas con papel encerado, puedes engrasar y enharinar tu molde. Y así evitarás que se pegue al momento de hornear. Vertemos la mezcla en el molde. Y una vez listo, llevaremos a hornear con horno precalentado a 180 grados centígrados durante 50 a 60 minutos aproximadamente. Recuerda que cada horno puede variar. Así que es importante cuidar para evitar que el pan se queme. Y después de 50 minutos, abrimos el horno y revisamos el pan. Deberá tener un color dorado en la superficie. Para confirmar la cocción, pinchamos al centro con un palillo. Y si este sale limpio, quiere decir que el pan ya está. En caso de que el palillo salga con un poco de humedad, déjalo hornear durante 10 minutos más. Y una vez confirmada la cocción, sacamos del horno. Y recién salido del horno, pasamos una espátula alrededor para evitar que el pan se pegue. Esto es porque la costra se carameliza. Y si lo dejamos enfriar dentro del molde, se pegará. Como el pan está muy caliente, dejaremos reposar durante 10 minutos para evitar que se dañe al momento de desmoldar. Pasado el tiempo de reposo, desmoldamos. Te recomiendo que utilices los guantes para evitar quemaduras. Retiramos el papel encerado. Y colocamos en la charola donde vamos a presentar. Lo puedes consumir así o dejar que enfríe por completo. Y listo, tenemos un delicioso pan casero de elote. La mantequilla y la canela le dan un aroma delicioso. Y ahora te muestro cómo ha quedado este delicioso pan por dentro. Queda húmedo, suave y muy esponjoso. En caso de que no lo consumas ese mismo día, te recomiendo guardarlo en refrigeración. Así se mantendrán muy buen estado incluso durante 4 días. Cuéntame qué te ha parecido esta receta. Y si te animas a prepararla, te invito a compartirme tu experiencia en los comentarios. Y si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones. Para que recibas cada semana una nueva y deliciosa receta con sabor a dulce hogar. Que tengas una excelente semana. Gracias por tu visita y hasta el próximo video. Gracias por ver el video.